Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Mi nombre es Alan Villa y en sustitución de mi compañera Nadia Ávila estaré llevándoles la información más oportuna de este viernes 12 de abril. Y bueno, comenzando con el gobierno de Tamaulipas que aceptó la solicitud de la aduana México para agregar obras en el puente internacional 3. Será necesario modificar el plan maestro de infraestructura, un conjunto de accesos y vialidades para los siguientes años. El director del fideicomiso, Alfredo Espinosa Elizondo, aclaró que todas las obras que se realizan son producto de una planación y estudios de ingeniería. Esto no son parches, asegura. Con los recursos recaudados, con las cuotas de peaje que pagan diariamente los choferes de trailers, el fideicomiso del puente internacional 3 invierte en las obras. Y bueno, cambiando completamente de información, momentos de pánico y desesperación vivieron múltiples automovilistas de Irving, Texas, que presenciaron la volcadura y derrape de un autobús a un lado de la autopista 161, mejor conocida como el Bosch Turnpike. Al momento, las autoridades de esta ciudad reportan dos personas fallecidas y al menos 34 personas lesionadas. El autobús transportaba turistas hacia los casinos de Oklahoma, ubicados a escasas millas de la frontera texana, según informó Nick Robinson de la Oficina de Emergencias de Irving. Y para continuar con la información, se encuentra conmigo en el estudio Luis Manuel Rayo Guevara, él es entrenador del gimnasio municipal de Vox, aquí en Nuevo Laredo, y Valera Chavarría, quienes nos vienen a hacer una invitación para los diferentes planteles educativos de la ciudad. Cuéntenos qué eventos habrá en esta próxima semana. Bueno, efectivamente, la semana deportiva, y venimos a hacerle la invitación para que acudan a partir de hoy a la Dirección de Deporte Municipal, ubicada en la unidad Benito Juárez, donde estarán ya abiertas las cédulas de inscripción, y pueden pasar desde hoy hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Y el día sábado de 10 a 12 del día. Y si no, pueden comunicarse al teléfono 719-4782. ¿Habrá alguna restricción para esta competencia? No, únicamente contar con los requisitos que pide la cédula de inscripción. Valeria, cuéntanos, ¿tú en qué disciplina estarás participando? Bueno, yo voy a representar el boxeo, y nomás les doy la invitación para que asistan a apoyarnos. ¿Algún mensaje que deseen agregar? Bueno, pues que las cédulas ya están abiertas para el público en general, ¿verdad? Y que nos acompañen a este magnífico evento que se lleva una vez nada más al año. Bueno, ya saben, están todos invitados para unirse a la semana deportiva esta próxima semana. Y bueno, en información de informática, el gigante de Internet Google informó que eligió a Austin, Texas, para que sea la segunda ciudad de Estados Unidos que cuente con un servicio ultra rápido de conexión a Internet, al ofrecer una velocidad 100 veces mayor que la velocidad que ofrece la banda ancha. El anuncio realizado este martes por ejecutivos de la compañía, el gobernador de Texas, Rick Perry, y el alcalde de Austin, Lee Leffingwell, se produce justo a un año después de que Google iniciara el despliegue de esta tecnología en Kansas City. Google explicó que eligió a Austin para instalar su servicio Google Fever porque esa ciudad es la meca de la creatividad y el espíritu empresarial con prósperas comunidades artísticas, además de tener la Universidad de Texas y su nuevo hospital de investigación médica. Y a continuación vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damián Aviña. Damián, adelante. Claro que sí, Alan. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Estamos a viernes 12 de abril y comenzamos con la información del clima para ambos laredos. La temperatura máxima que esperamos para hoy es de 32 grados centígrados. La mínima se pronostica en 17 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se traducen con una máxima de 89 y la mínima para hoy será de 63 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, esperamos un cielo mayormente soleado durante todo el día. Esto es todo por mi parte de la información del clima. Alan, regresamos contigo. Y a continuación la información de los espectáculos con Elizabeth Flores. Eli, cuéntanos qué dicen los famosos. Gracias Alan, esta es la información en los espectáculos. Parece que Esteban Loaiza ya tiene quien ocupe el lugar de su desaparecida esposa Jenny Rivera. Y es que se rumora que tiene un nuevo romance y se trata ni más ni menos que de Ana Bárbara. Se dice que se conocieron en Cancún y que fue flechazo inmediato. Aunque ambos son solteros, no faltarán las críticas. Y es que Ana Bárbara no fue en vista cuando inició su relación con el Pirru, viudo de Mariana Levy. En más información, Liam, integrante de la banda juvenil One Direction, le jugó una broma a su compañero Harry en pleno concierto en Londres. Al bajarle los pantalones, frente a más de 20 mil asistentes, que quedaron totalmente sorprendidas y gritaban de emoción. Harry tomó la anécdota con humor y no paró de reír mientras seguía tratando de acomodar sus pantalones. Hasta aquí la información de los espectáculos. Alan, regresamos contigo. Y hasta aquí hemos llegado con la información de este viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Yo me despido, soy Alan Villa y nos vemos pronto aquí a través de Líder TV, el foro de las ideas. Líder TV, el foro de las ideas.